Levanta tu mejor alabanza y tu mejor adoración al Rey Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Levanta tu voz Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia A una sola voz Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Yo cantaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Yo cantaré, celebraré en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuánto creen que nuestro Dios es poderoso A ver, levanta un grito de júbilo Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, y es tu amor Y cuán glorioso eres Jesús Y es tu poder, y fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento allí Y a una sola voz ¡Vive! Y te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, y es tu amor Y cuán glorioso eres Jesús Y es tu poder, y fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento allí No sea libertad Y te doy gloria, gloria Vamos Y te doy gloria, gloria A una voz Y te doy gloria, gloria Solamente a ti A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria ¿A quién? A ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Todo el mundo diciendo Te doy gloria, gloria Levantando tus manos Y tu corazón Te doy gloria, gloria A ti Jesús Una vez más Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús Te damos gloria a ti amado Dios Solamente a ti A ti Jesús A ti Jesús Vienes como el sol Al amanecer Tinieblas oirán Ante tu poder Y como el alba Se levanta De la oscuridad Tú vienes de tesión A salvar Tú no te tardarás Vienes como el sol Al amanecer Tinieblas oirán Ante tu poder Y como el alba Se levanta De la oscuridad Tú vienes de tesión A salvar Tú no te tardarás Tú vienes de tesión A salvar Tú no te tardarás A una sola voz Tinieblas oirán Resplandeció Resplandeció El pueblo esclavo Vio la luz Nos libertó Nos libertó Nuestra victoria Fue la cruz Nuestra victoria Esa es la cruz Nada quedó fuera De tu autoridad Eres imparable ¿Quién te detendrá? ¿Quién te detendrá? ¿Quién te detendrá? Y mi esperanza Resplandeció Resplandeció El pueblo esclavo Vio la luz Nos libertó Nos libertó Nuestra victoria Fue la cruz Resplandeció Resplandeció El pueblo esclavo Vio la luz Nos libertó Nos libertó Nuestra victoria Fue la cruz Aleluya Libre soy Sea la gloria Al que venció Cántale Aleluya Con tus manos arriba Adora al rey Sea la gloria Al que venció O aquel que venció Aleluya Libre soy Sea la gloria Al que venció Resplandeció Resplandeció Cántale De nuestra gloria Nos libertó Nos libertó Nuestra victoria Nuestra victoria Fue la cruz Resplandeció 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 Nuestra victoria Nos libertó Nos libertó Nos libertó Nuestra victoria Fue la cruz Aleluya Libre soy Sea la gloria Al que venció Aquel que venció Aleluya Aleluya Libre soy Sea la gloria Al que venció Tiene un fuerte aplauso Aquel que venció Aquel que venció La muerte vencida está Y la tumba vacía Se encuentra Te bendecimos En esta hermosa mañana Amado Dios Si como tú te encuentras Levanta nada más Un segundo Tus manos Al cielo Y dile gracias Espíritu Santo Gracias Porque tú eres el Dios De mi vida Tú eres el Dios De mi casa De mi matrimonio El Dios de mis hijos Tú eres el Dios De esta ciudad De esta nación Aunque se levante El enemigo Aunque se levante En guerras Tempestades Pestes Lo que se quiera levantar Nada puede Contra el tono poderoso Contra el Dios De Israel Contra el Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios de Jacob Mi victoria Se encuentra en ti Jesús La muerte vencida está Por tu sangre Me presento delante de ti Con mi adoración Y levanto ante ti Mis manos Porque te amo Dios Eres Dios Eres Rey de este pueblo Eres Dios de esta ciudad El Señor de esta nación Eres Dios Eres nuestra esperanza Eres Dios en la oscuridad Eres más alcanzado Cansado Eres Dios Eres Dios Eres Dios No hay otro como tú No, no, no No hay otro como tú No, no, no No hay otro como tú Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Eres Rey de este pueblo Eres Dios de esta ciudad El Señor de esta nación Eres Dios Eres tu esta esperanza Eres luz en la oscuridad Eres paz alcanzado Eres Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará Dios hará Grandes cosas Dios hará en este pueblo A una sola voz le cantamos a ti Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Porque no levantamos todas nuestras voces Levantemos nuestra voz dile Grandes cosas Que escucha el trono de papá en esta mañana Grandes cosas Dios hará en este pueblo Que somos su iglesia Que somos sus hijos Y que clamamos por esta nación Por nuestras vidas Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas en tu nombre vendrán Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo 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 Grandes cosas para él no hay nada imposible No sé cuál sea el problema que estés atravesando Algún problema financiero, algún dolor, alguna enfermedad Algo que estés atravesando en este pueblo Adecuado para Dios hará en este pueblo El pueblo de Dios no puede estar en este pueblo Esto no es un momento esto no es una historia Su palabra en este pueblo, su palabra en este pueblo Levanta en este Manos y de gracias Padre yo creo en tu Nombre y en tu palabra porque tú eres Real Oh si grandes cosas vienen ya grandes Cosas Dios hará en este pueblo y en mi Casa también Grandes cosas vienen ya grandes cosas Dios hará en este pueblo Si le buscamos de corazón Él está aquí Él está aquí Para escuchar nuestra oración Para escuchar nuestra súplica Él es bueno y es necesario buscarle Cosas extraordinarias suceden cuando le Buscamos amado hermano En uno de estos días meditaba en mi casa Y estaba escribiendo una canción Y el título de la canción que Dios me Mostraba que estaba escribiendo es Cinco minutos Y me sorprendió tanto lo que Dios me Mostraba cuando estaba escribiendo la Canción porque en la canción decía que Si cinco minutos puedo estar en tu Presencia Dios puede cambiarlo todo Cinco minutos Cinco minutos que tú vayas y te encierres A tu cuarto cinco minutos Todos necesitan amor que nunca falla Tu gracia y compasión Todos necesitan perdón y esperanza Escucha bien Y un Dios que salva Que hermoso eres tú Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció Él la muerte venció Aún con mis amores Sé que me aceptas Lléname otra vez Mi vida te ofrezco Para seguir tus pasos A ti me rindo A ti me rindo Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció En la muerte venció Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció En la muerte venció Y en la tierra su luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús en la tierra su luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo puede mover montes Solo Dios en la tierra su luz brillará Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció Cristo puede mover montes Cristo puede mover montes Solo Dios Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Señor Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Por siempre autor de salvación Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció Jesús la muerte venció Por siempre, ator de salvación Jesús la muerte venció, Él la muerte venció Y en la tierra su luz brillará Cantamos con la gloria de tu majestad Jesús, y en la tierra su luz brillará Cantamos con la gloria de tu majestad Con la gloria de tu majestad Te bendecimos amado Dios En tu nombre pueden moverse los problemas En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay perdón En tu nombre hay un corazón transformado Todo, todo lo podemos hacer en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre En el poderoso nombre de Jesús, mis problemas terminan en tu nombre Todo dolor, toda opresión Gracias amado Dios Alguien puede levantar sus manos y decirle gracias, gracias Gracias Espíritu Santo Pero dilo con convicción, gracias Espíritu Santo En este año que estamos comenzando Señor no te pido oro, no te pido riquezas Dilo con convicción, no te pido riqueza Lo que pido es tu presencia en mi vida Que mi corazón sea transformado Ayúdame a amar a los demás como tú me amas Ayúdame a perdonar a los demás como tú me perdonas Ayúdame a ser misericordioso Así como tú eres misericordioso conmigo Ayúdame a ser generoso como tú lo eres Ayúdame a ver como tú me ves a mí Oh amado Dios cuánto necesitamos aprender de ti Jesús Escucha nuestra oración Dele un fuerte aplauso y lees a ese Rey A ese Rey que vive y permanece por los siglos de los siglos Él no está muerto, Él está aquí Para todo aquel que le busca Te bendecimos Jesús